Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz fin de semana. Espero que estén muy bien y que la hayan pasado al máximo. Y bueno, como siempre, ¿no? Este día lunes quiero comentarles mi crónica de hoy. Trata sobre un requerimiento en Georgia, y creo, si no estoy mal, que en la mayoría de estados del país. El problema es que a veces somos tan despistados. El problema es que a veces nosotros andamos en nuestro mundo, ¿no? Y cometemos errores que al final nos pueden meter en severos problemas legales. Este es el caso de un hispano, Javier Rodríguez. Este muchacho mexicano de 38 años que le tocó pasar un tedioso momento cuando un policía de la ciudad de North Cross, Georgia, aquí donde me encuentro justamente, un patrullero de esta localidad, resulta ser que paró a Javier. Porque cuando él metió su placa, ustedes saben que a veces vemos los policías en las calles, y uno asume de que solo están patrullando, viendo qué pasa, pero en realidad, ellos andan inspeccionando cada vehículo que ven en la calle, ellos meten la placa para asegurarse que el conductor tenga todos sus documentos en regla, que el conductor no ande con seguro vehicular, y sobre todo muy importante que el conductor no tenga ninguna orden de arresto ni nada por el estilo. Pues resulta ser que en el caso de Javier, cuando el policía metió su número de placa, a Javier le apareció que él tenía una, no tenía seguro, seguro vehicular, o sea, no había pagado su seguro. Y pues el policía de inmediato lo paró. La ley de Georgia requiere que las personas tengan asegurados sus vehículos. Y pues en este hombre no pudo probar, a pesar, cuando el policía lo interrogó y le explicó por qué razón lo había parado, él no pudo probar, llamó a su primo, al final llegaron a la conclusión todos de que no había pagado el seguro y lo arrestaron. Pero el tema fue por la licencia. Javier le entregó su documento de México, si no estoy mal, creo que es una matrícula consular, un documento oficial emitido por el gobierno mexicano, claro está, pero para fines legales en Georgia no sirve para conducir. O sea que no puede manejar con ese documento. Y pues Javier fue arrestado por no manejar sin licencia. Casi esa bromita del policía le costó casi 3 mil dólares. ¿Por qué digo así en tono sarcástico como bromita? Porque aquí en Georgia es uno de los pocos estados del país donde manejar sin licencia es penado, es delito, arrestan a la persona como que si fuera un delincuente, como que hubiera cometido un gran crimen. En otros estados no. Pero aquí en Georgia la policía tiene como la discreción, bajo su criterio, ellos pueden arrestar o dejar a una persona con una multa o en el mejor de los casos con un warning. Yo lo he visto. Yo he visto que en ocasiones ellos dan simplemente una advertencia, pero en este caso en particular de Javier le tocó la mala suerte que le tocó un policía duro y este policía estricto simple y sencillamente lo arrestó. Se lo llevó a la cárcel, estuvo en la cárcel del condado de Guinet, pagó casi 3 mil dólares para salir. O sea, esa broma de haber manejado su auto sin seguro fue un dolor de cabeza para él. Y pues casi 3 mil dólares de multa para salir. Ya está libre, obviamente, pero le tocó la tortura esta de saber lo que es la cárcel. Primera vez que lo arrestan. Hoy tiene que cuidarse porque solo tiene un chance más que lo vuelvan a arrestar una vez más por manejar sin licencia. Es válido, pero si lo arresta la tercera puede ser juzgado con un delito mayor. Y aquí en Georgia puede pasar hasta un año de cárcel. Aquí hay una ley, la SB 350, que es una ley que ya lleva varios años. Esa ley criminaliza al hecho de manejar sin licencia y fue impuesta por un grupito de republicanos, de senadores y representantes republicanos que obviamente son radicales, que obviamente no quieren a nuestra comunidad y que amanecían con esa mentalidad de ver cómo le hacían la vida imposible a nuestra comunidad. Así es que bueno, así es nuestra realidad en Georgia. Cuídense mucho, mi gente. Aquí está el enlace para que vean el video exclusivo de este encuentro que estuvo tan desagradable Javier con la policía de Norcross y ahí están todos los pormenores. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Disfruten al máximo su semana. Pásenla bien. Que tengan un día muy bendecido también.